Jodie Outland Whittaker es una actriz inglesa de cine y televisión. Fue vista por primera vez en la película Venus. Desde entonces ha aparecido en películas como St. Trinians, God, St. Trinians 2 y Attack the Block. También ha aparecido en televisión, en series como Tess, la de los de Urberville, Bajo Escucha, Cranford, Marchland y Broadchurch. A partir de 2018 interpreta al decimotercer doctor en la serie británica Doctor Who. Whittaker hizo su debut profesional en The Storm en el Teatro de Globe en 2005. Desde entonces ha trabajado en películas, televisión, radio y teatro. En 2007 hizo un pequeño trabajo mientras Karei Mujigan estaba enferma, en la producción de La Gaviota, y apareció en el acto de recaudación de fondos en el Teatro Almeida. En su primer papel importante, coprotagonizó a Jesse con Peter O'Toole y Leslie Phillips en la película Venus. Las apariciones en la radio de Jodie Whittaker incluyen una adaptación de Blinded by the Sun de Stephen Poliakoff, que también protagonizó Harriet Walter, y Alex Jennings como Lydia Bennet en Nancy Nosten en el drama original de Judith French. En 2009 trabajó en la película Howl y Kepler's Expanding Purple Gold, el drama Royal Wedding y el corto Whisy 143, el cual fue nominado para los premios Academy Award for Live Action Short Film en los 83º premios Oscar. En 2010, apareció en la película The Kid I Co-Protagonizó Accused, que se estrenó el 6 de diciembre de 2010. Whittaker apareció en la película The Ian Fitzgibbon Perrier's Bounty, junto con Kylian Murphy y Jim Broadbent. En 2011, apareció Cómo vive en la adaptación de la BBC de la novela de Sarah Waters The Night to Action Attack the Block. En 2012 apareció en la película Good Vibrations, la cual fue lanzada en el Reino Unido en marzo de 2013. Entre marzo y abril del 2013, Whittaker tuvo un papel en Broadchurch. En julio de 2017 fue confirmada como la primera doctor femenina de la serie británica Doctor Who, en el papel del décimo tercer doctor. Whittaker nació en la localidad de Eskelmantorpe, en Yorkshire. Se formó en la escuela Guildhall de Música y Drama, de la cual se graduó en 2005 con la medalla de oro en actuación. Está casada con el actor estadounidense Christian Contreras desde 2008. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!